Ven a dime qué tú sientes mientras te estoy haciendo Besándose en el cuello y tanto te robas Pues para mí es como un gran mundo mundo Estoy confundo, sé que eres como eres Suavecita y te sientes Solo dime que me quieres Mientras te sostengo y te demuestro Lo que siento con mis gestos Cierra los ojos Vete en el bien que hoy yo te ofrezco Te entregue todo Este pasaje para mí no tiene presión No, 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 no Voy a besarte toda Voy a besarte bien Voy a decirte algo Quiero que te sientas sola Te voy a proteger Quiero que sientas que soy tu planeta Quiero ser tu héroe Héroe, 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 héroe Llévate al cielo con mis gestos Quiero ser tu héroe Héroe, 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 héroe Quiero ser tu héroe Más sufrimiento Y más fuente que sostén No, 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 no Cállate al momento Desplocar sus sentimientos Ya lo siento Cierra los ojos Vete en el bien que hoy yo te ofrezco El rey a tu amor Este pasaje para mí no tiene precio, no Voy a besarte toda, voy a pasarte bien Voy a decirle a lo mío que te quiero, venga Aunque te sientas sola, no me lo creer Quiero que sientas que soy tu, no me lo creer Quiero ser tu héroe, 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 héroe Llegarte al cielo con mis brazos Quiero ser tu héroe, 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 héroe Yo, yo, no me lo creer Quiero ser tu héroe, 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 héroe Quiero ser tu héroe, 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 héroe Llegarte al cielo con mis brazos Quiero ser tu héroe, 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 héroe Quiero ser tu héroe, 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 héroe Llegarte al cielo con mis brazos Quiero ser tu héroe, 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 héroe Soledad Girl Quiero que sepas Que quiero ser todo para ti Quiero ser tu nombre Tu sol Tu amor Quiero poder Ser todo lo que he soñado Quiero ser tu amor